Precisamente está La Habana y está Aline Fernández con nosotros, nuestro corresponsal. ¿Cómo estás Aline? Buenas noches. Queremos conocer más repercusiones de lo que ha generado esta reunión. Por muchos calificada de histórica, también los usuarios se han pronunciado a través de sus cuentas en Twitter. Queremos que nos cuentes más detalles. Te escuchamos. Hola Paola, Abraham. Un gusto acompañarlos en este contacto desde La Habana. Hay que tener en cuenta que la trascendencia más importante que tiene esta reunión de hoy es, por supuesto, el contexto en el que se produce. Luego de que el presidente Barack Obama anunció un cambio de política con relación a Cuba. Porque esta reunión, la de hoy, es la 28 reunión migratoria que se realiza habitualmente entre Estados Unidos y Cuba desde 1994. Se realizan dos reuniones anualmente para analizar este tema. En sentido general, bueno, hay consenso en que fue una reunión provechosa con un clima favorable... ...con el propósito de avanzar hacia una migración estable, segura, responsable. Y, por supuesto, los principales acuerdos, bueno, continuar este tipo de encuentros entre Washington y La Habana. Avanzar también en reuniones técnicas que permitan, por ejemplo, estrechar los vínculos, las relaciones de trabajo... ...entre las tropas guardafronteras de Cuba y los servicios de guardacostas de los Estados Unidos. El desacuerdo fundamental, los puntos de vista donde no están de acuerdo las partes, pues se centraron fundamentalmente en la ley de ajuste cubano. El gobierno norteamericano ha dicho que mantendrá esta política. Por su parte, Cuba dice, asegura, que la ley de ajuste cubano lo que hace es estimular la emigración ilegal. Yo les propongo ver qué han dicho algunos usuarios de la red social Twitter acá en Cuba con relación a este acontecimiento. Por ejemplo, Monstruo Playero nos dice, el gobierno de Cuba reafirma voluntad de dialogar con Estados Unidos... ...sobre modelos políticos y relaciones internacionales. Por su parte, César del Toro Coca nos dice, se rompió el hielo, gústele o no. Y Leonardo Uno dice, Cuba nunca ha propuesto a Estados Unidos que cambie su sistema político, por lo que exigirá respeto al suyo. Son algunas de las reacciones en la red social Twitter. Paola Abram. Bueno, Alien, gracias por ese reporte. Y les contamos que también se han registrado reacciones desde Estados Unidos.